Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a conocer la fabricación de ladrillos de barro Bien amigos, aquí podemos ver ya el material listo para ser ya fabricado el ladrillo aquí podemos ver ya la carretilla que ya está llena para luego ser llevada al patio acá donde ya se fabrica el ladrillo y así como queda así es como queda ya el ladrillo terminado hoy les voy a hacer una pequeña muestra como se hacen los ladrillos y esta vez yo lo voy a hacer para que ustedes vean que también podemos hacer ladrillos de barro Bien amigos, vamos a hacer el procedimiento de agarrar la ladrilla esto se moja siempre porque si no, se pega el lodo se pega y luego ya no vamos a poder cortar la ladrilla vamos a hacer más material y le vamos a agarrar la ladrilla esto tiene que presionar fuerte para que quede sólido que no va a quedar todo hueco y luego se empareja para que quede nítido ladrillo se empareja bien para que quede nítido ladrillo, no voy a caer uno más alto y otro más bajo, luego se remoja las manos y bien se le echa un poquito de agua arriba, para luego alisarlo se ve fácil pero este trabajo cansa no tiene que alejar mucho porque si no se raja todo también, ahora vamos a ver la verdad si puedo o no puedo se baja, despacito se saca, se le da espacio a las orillas para que no vaya a quedar oligudo pueden ver ahí amigos, hice mis primeros ladrillos de barro para que vean que todo le hacemos, el salvadoreño en todo se rebusca muy bien amigos ustedes ya pudieron ver ahí la prueba que yo hice de el intento de hacer ladrillos pues la verdad no me quedaron tan mal, ahora vamos a ver cómo lo hace un verdadero profesional y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y luego como se hace, como se fabrica y aquí ya queda terminado.